¡Ay, ay, aguas! ¡Pérate! ¡Pérate! José Luis, ¿qué es lo que se tiene que hacer en este caso? No te muevas. No, no, no. Lo primero que se tiene que hacer es guardar la calma. Las abejas nunca nos van a atacar si nosotros no las molestamos, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Ah, porque yo ya estaba aquí listo para darle un cuaderno. Sí, no, no, no. Oigan, familia, ya estamos aquí con Darwin Angulo y con el doctor José Luis Bernal y vamos a estar hablando sobre la importancia de las abejas y sobre todo, qué es la apicultura. Bienvenidos. Gracias, qué amables por invitarme. ¿Qué tan cierto es esto tan exagerado que hemos escuchado? Si las abejas se mueren, nosotros también. Vamos, no hay que caer tanto en ese amarillismo, ¿verdad? Sí vamos a tener un gran problema si las abejas se extinguen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellas son las encargadas de polisnizar alrededor del 84% de nuestros cultivos. Muchísimo. Exacto. Entonces, si nosotros no tenemos esos cultivos, bueno, pues vamos a entrar en un gran déficit alimentario, ¿verdad? Y por consecuencia, bueno, pues eso va a repercutir en muchos aspectos, principalmente nuestra alimentación, el económico, ¿verdad? Porque si no tenemos cultivos, pues aquí se habla también del proceso de la ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? Pero yo a mí me gustaría saber, ¿por qué se están extinguiendo? Bueno, aquí hay... ¿Las estamos matando a lo mejor nosotros? Sí, precisamente es el hombre, ¿verdad? Con sus actividades agrícolas y con el uso indiscriminado de herbicidas y pesticidas, ¿verdad? Porque antes se utilizaban los pesticidas y los herbicidas, se fumigaba de forma manual, pero ahora que estamos utilizando más la tecnología y que fumigamos con avionetas y todo eso, bueno, pues le pegamos a todo, ¿verdad? Oye, José Luis, ¿y de qué manera las podemos ayudar? Porque muchas veces nos encontramos abejas, ya sabes, en el piso, no sé si están cansadas, si están muriendo, no sabemos, o de gente que luego, como Luzma, que luego los agarra periodicazos, porque se espalda... A ti te agarra periodicazos por decir cosas chismosos, ¿no es cierto? Bueno, pues en primer lugar hay que promover la actividad de la apicultura, ¿verdad? Que la apicultura no es otra cosa más que el cuidado que le proporciona bien ya sea el apicultor o el médico veterinario a las colonias de nuestras abejas para seguirlas reproduciendo, ¿verdad? Y con la actividad de la apicultura, bueno, pues lo que hacemos es proporcionarles, vamos, una buena casa, alimentación, cuidados de salud, ¿verdad? Al estarlas reproduciendo, bueno, pues también hay que cuidar su genética para que en ellas encontremos lo que buscamos, ¿verdad? Y también he escuchado, nos aconsejan que pongamos en nuestra terraza, aunque vivas en un edificio, a lo mejor, no sé, flores que les encantan, lavanda, estas moraditas, para traerlas, ¿no? Sí, sí, es muy cierto todo eso, ¿verdad? Podemos tener en nuestras terrazas ahí algunas flores para que cuando ellas lleguen puedan pecorear un poco del néctar y alimentarse y seguir su sitio. ¿Es verdad que descansan en estas como macetas que les llegaron? O sea, porque en algunos países, ¿no? Se está dando a conocer en las redes que, por ejemplo, en países como Holanda, en las afueras de las ciudades, digamos, ponen como macetas con plantas que atraen a las para que descansen, porque luego vienen de vuelos muy largos. ¿Es esto cierto? Sí, definitivamente sí, ¿verdad? Como cualquier otro organismo vivo, ¿verdad? Pues anda trabajando y llega un momento en el que, pues, sí necesita el descanso. Oye, José Luis, ¿y qué es exactamente la apicultura? ¿Qué es lo que tú haces? Porque te estamos viendo con un traje especial. Exacto. Aquí estoy viendo tus guantes. ¿Nos puedes explicar un poquito? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, la apicultura siempre debemos de trabajarla con precaución y con respeto, ¿verdad? Además del cariño que nosotros le ponemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, este es el equipo de protección recomendado para trabajarlas, ¿verdad? Que consta de un velo para proteger el rostro. Aquí no entra nada, ¿verdad? Aquí no entra nada, este se sujeta muy bien, entonces no entra ninguna abeja, protege nuestro rostro. Utilizamos también un par de guantes, ¿verdad? Aquí muestra las huellas de las batallas. Entonces, este se coloca, ¿verdad? Entra hasta arriba y utilizamos también principalmente lo que es el ahumador, ¿verdad? Este se llena de acerrín, se prende y con este se va ahumando la colonia, ¿verdad? Cuando vamos a comenzar a trabajarla. ¿Para qué es esto? ¿Para qué las ahumas? Esto las ahumamos porque cuando nosotros llegamos a trabajarlas, las obreras que están en la puerta como guardianes, ¿verdad? En las piqueras, dan la voz de alarma. Entonces, ellas emiten una feromona. Entonces, cuando nosotros llegamos y les echamos el humo, esta feromona se disfraza, ¿verdad? Y no da la voz de alarma exactamente a toda la colonia. ¿Pero se tranquiliza o se ponen agresivas? ¿Qué pasa con él? No, se tranquiliza con el humo 100%. Oye, ¿qué pasa? Yo he visto, señores, no sé si sean apicultores como tú, que de pronto salen tapizados de abejas y que dicen que no les pica ninguna. ¿Los has visto? Sí. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad, definitivamente. ¿Pero cómo hacemos? Porque normalmente se para una abeja y lo más seguro es que te pique. No, definitivamente no, ¿verdad? Si nosotros no las agredimos, no nos pican. Aquí el detalle es de que si no nos pica ninguna, no tenemos esa feromona del piquete de la abeja, ¿verdad? Entonces, eso va a disparar la voz de alarma con las demás. Entonces, si no nos pican, podemos estar tranquilos. La única manera de recibir nosotros los humanos la miel de abeja es gracias a ustedes, o sea, es manual, siempre es el trabajo de un hombre sacando la miel. Sí, definitivamente, precisamente por eso hablamos de que es la apicultura, ¿verdad? O sea, que decimos que es esa actividad en la cual nosotros vamos a cuidar a las abejas. Increíble. Y posteriormente, bueno, pues cuando llega el tiempo final después de la floración, que ya ellas acumularon toda esa miel, nosotros podemos cosecharla y llevarla a la mesa. Oye, te quiero preguntar algo bien importante. Mi mamá tiene una casa en Morelos y hace mucho en una palmera había un panal enorme, pero enorme, 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 enorme. Entonces, los jardineros decían, ahorita lo tiramos con una piedra y entonces le echamos y todo. Pero pueden ser abejas africanas también y todo ese rollo. ¿Qué tenemos que hacer en caso de tener un panal en casa para no maltratarlas, para no hacer algo malo y para que no nos vayan a picar? ¿A quién le hablamos? ¿Qué hacemos? Bueno, aquí ya, digamos... O qué no hacer, ¿no? Ajá, exacto. Lo primero es no agredirlas. Totalmente. Se ha de donde sea. Eso es lo primero que tenemos que hacer, sí. Y mucho menos quemarlas, porque yo sé de gente que luego las quema. Pero por ignorancia, ¿no? Claro. Me va a atacar, entonces mejor. Claro. ¿Qué hacemos? Aquí, bueno, hay varias cosas que hacer, ¿verdad? Una, llamada a protección civil, que ahora ya estos cuerpos ya están capacitados, ¿verdad? Para llegar a atraparlas y reubicarlas. Bomberos es lo mismo, ¿verdad? Y la otra, bueno, pues es hablarle a algún apicultor de la zona para que también igual vaya y las reubique. No hacer nada a nosotros, ¿no? No, no, no. No tiene caso, ¿no? Porque entonces sí es exponernos a que nos piquen, porque no tenemos la experiencia de cómo manejarlas, ¿no? Y aparte no tenemos ningún derecho en maltratarlas, ¿no? Exacto. Por pensar que nos van a picar. Y yo digo una cosa, ¿hay alguna manera de nosotros saber cuando compramos miel? Porque ya sabes que luego en las calles venden miel. Que la rebajan, hombre. Exacto, ¿cómo sabes si están adulteradas o no? ¿Cómo sabemos que es una... ¿Pueden estar adulteradas? Pues... No, las rebajan con agua y con... Ah, ok, ok. ¿Cómo sabemos que es una buena miel, digamos? Bueno, una buena miel, para empezar, pues lo recomendable es no comprarla en la calle, ¿verdad? O sea, siempre comprar una miel de marca que nos esté certificando... ¿De verdad? La miel es 100%... 100% pura, ¿verdad? Y la otra, bueno, pues definitivamente recurrir directamente a los apicultores, ¿verdad? Para que lo que estemos comprando, pues sea en realidad lo que nosotros... Muchas gracias, Luis. Interesante. No, por nada. Gracias. Luego nos puedes mandar dos de estas para Charly, para mí, porque luego platicando aquí con Luzma nos escupe... Hoy tiene de molestor el Darwin. Claro, con mucho gusto. No, 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 no sabe ni qué platicar.